Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a Far Cry 3. Esta vez es otro juego, ya no es Minecraft, porque Far Cry ha sido una de mis sagas de juegos favoritos. Entonces, quisiera traer todos los Far Crys, y empezando por el 3, que es mi favorito, vamos a traerlo la historia completa, la historia multijugador, y luego empezaríamos con Far Cry 4 igual, para luego seguir con Far Cry 5. Si les parece la idea, dejen su like y comenten algo bonito, así que los dejo con el video. ¡Rayli! ¡Rayli! ¡Ah, de coño está ese cabronazo! ¡Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dios! ¡No pruebo la sabuca desde que tenía 20 años! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Soy el singing mundo! ¡Fuck, qué tiempos! ¡Oh, me encantó este juego! ¡Vamos! ¡El tío se desmayó! ¡Listamos! ¡Gilson! 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 ¡Vamos, centra! ¿Estás loco, ojota? ¡Aprendí del tezón! ¡Sí! ¡Woo! ¡Chicos, estáis muy locos, eh! ¿Eh? ¡Saltar de aviones! ¡Volar! ¡Como pájaros! Menuda locura Bonito teléfono Un teléfono muy bueno Ah Quiero empezar Grant Y Jason De California Soy yo Bueno, espero que nuestros papis os quieran mucho Porque sois dos franquitos con pintas de muy caros Y eso es bueno Porque me gustan las cosas caras Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo Mírame Mírame a los putos ojos ¡Eh! ¡Cobrón! Mírame a los ojos Eres mi putita Yo mando en este puto reino Coyo de una puta vez O muere ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás Ahí arriba Creías que Tenías una oportunidad En el puto cielo Pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano Aquí abajo Aquí abajo Te has dado contra el suelo Está bien Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú Mua Y el duro de tu hermano Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta Deja de asustar a los reines Ve a ocuparte de los que ya no sirven Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos Chao Adiós Sois un puto coñazo Uff Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Creo que no Encontremos a los demás ¿Cómo? Estoy en ello Llamo al guardia ¿Qué? Al guardia Hazlo Eh, aquí ¿Qué coño? Eh, a ver si os calláis, joder Joder, esta muerte Uff Eso es lo que te enseñé en el házito Debo decir que muerta o no creo, eh Igual inconsciente Ni me acuerdo bien de cómo jugar Tengo que seguirlo Joder Joder Ok, con la se nos agachamos Bien Sí, sí, estoy bien Ay, esto Vamos Esto está loco Vamos, vamos Ay, qué tiempos De cuando jugaba esto Parece cuando Eso yo lo sí Este pues obviamente es como el tutorial, ¿no? Esta no es la vida de pirata que yo quería Mierda, perros Espera, para Ya tenemos ¿Qué coño le pasa a ese perro? Ok, ok, ok Guardo silencio Guardo silencio Guardo silencio Voy a pulsar esto Nada más para que se quite eso ¿Y por qué no lo matamos? Si vas a darme este tipo de comida Tienes que esperar lo que va a venir de vuelta Ok, agarro el cuchillo Ok, bien, bien Ok, ok Comenzamos con esto Todo va bien Ok Vamo, vamo Mierda tío, no ¿Quién es? ¿Marcos? ¡Gran! ¡Gran! ¡Hostia puta! ¡Oh Dios! ¡No voy a poder! ¡JJJJ! ¡JJJ! 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 ¡JJ! Yo ya lo jugué y estoy súper tenso aún así ¡JJ! 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 Vean las plantas. ¿Dónde estamos? Iremos por ahí. Ok. Uh, uh, uh. Qué tenso, qué tenso. Eh, aquí. No soy peligroso. No, por favor. ¿Dónde estamos? Sí, sí, sí. No soy peligroso. No, por favor. Eh. ¿Dónde estamos? Nunca debes saltar yo solo. Cometí a papá que cuidaría de los dos. Dice dónde está Riley. Lo encontraremos. Liberaremos a los demás. Y volveremos a casa. Pues tú no, amigo. Tú no. 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 No me dejes. No. Tú eres sordo. No. Seguro es real. ¡Corre! 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 Ok, ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Uf! ¡Uf! ¡Las balas! ¡No, no, no! ¡Corre! Ok, no me veas. No me veas mucho, por favor. Tengo que salir de aquí. ¡Corre súper lento! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un oso matándome, ¡neta! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo lo entiendo. ¿Por qué? ¡Aaah! En la primera muerte, ¡uh! O sea, ¿por qué había un oso en el tutorial? Ya hasta amaneció. Tengo que salir de aquí. ¡Corre! 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 ¡Corre bien lento, no! ¡No pases! Vamos a saltar. Ok. ¡Corre! 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 Otra vez está el oso ahí. Otra vez está el oso ahí. ¡Corre! Los por aquí, los por aquí, los por aquí. ¡Cinati! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ çıkaríanas! ¡Corre! 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 ¡Que bueno que me encontraste! ¡Que bueno que me encontraste! ¡Sale! ¡Nos vemos luego! Yo saludo a tu familia y le digo que viviste bien como pirata. ¡Hola! ¡Corre! 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 ¿Qué hace un perro por este puente, o sea, como que... ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡No! Y aquí empieza... Ubisoft presenta... Una producción de Ubisoft. ¡Pontreal! Un saludo... 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 ¿Dónde estoy? ¡Qué demonios! Hola ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura Tienes derecho a quitarme la vida, pero yo también te quitaré la tuya ¿Entonces tengo derecho o no? Soy Dennis, yo Jason Bang How Lava Lava La garza, el tiburón y la araña Sé quién eres tú, Jason Eres un guerrero Y los Tatau Te permitirán revelar tu auténtico yo Ok Qué música tan épica Han matado a mi hermano mayor Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos Ven conmigo ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar Yo voy a liberarte ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa Bienvenido a la aldea de Amanaki Es preciosa, ¿eh? Más bien, a que prefiero la ciudad Traigo conmigo a Jason Brody El hombre que escapó del campamento de Bas con vida Hola Tu huida Es una señal de que la batalla cambiará El pueblo necesita buenas noticias Entonces ¿Esta es tu gente? La isla Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes, los Rakia Me aceptaron Y ahora soy miembro de su tribu No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda Podría elegir a cualquiera Pero solo siento algo por una mujer Toma Dinero para armas Ah, ah ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie ¿Cómo decís en América? Siempre hay una Primera vez ¿Qué inteligente es este tipo? Vamos a ver Hola señora, ¿cómo está? Vamos a comprar un arma Y obviamente va a ser esta Porque como que no podemos comprar nada más Y ya Ah, compramos la 1911 Ah, ponemos en el único lugar que tenemos No hay personalización No tengo dinero ya Si no, no podré conseguir mercancía De las aldeas remotas Y créeme Tienen algunos juguetes Que te vendrían muy bien Ok, ok Me parece bien Me parece bien Pues Sígueme amigo Aquí El poder viene de la jungla De La isla Debes conocer el terreno Saber dónde estás en todo momento Con las torres Vas Controla la posición de sus hombres Los encriptadores impiden acceder a ellas Nuestra gente no entiende esos aparatos Pero tú Sí que podrás arrancarles información útil Sí Los encriptadores están en la cima Es genial Me vuelto a ver Si subes a todas Se revelará todo el mapa Ok Me vas a hacer subir a esta torre Y Es que ahorita vengo Estás muy lento amigo Vamos a Y No quiero Desparar ahorita Así que Dime ese tutorial Perdí el camino Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Eso debe ser la torre de radio ¿Neta? Vamos 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 ¿Qué es lo que te dijo Que esto era la torre de radio Jason? Pues bien Nos vamos a Saquear un poquito de esto Voy a tener un poco de arma Bien Tendremos un poquito de pasta Vamos por aquí Subimos Bien Sí, torres de radio No quiero Por acá No, mires abajo Vamos a ver Vamos a ver Ya tenemos 130 Dolaritos Ahora Qué bueno Que no Que entendemos Los encriptadores Y podemos Descifrar el código ¿No? O podemos Solo quitar Vamos allá Vamos allá O sea Este juego Se ve Fantástico ¿No? O sea Si bien Las gráficas Son Muy muy buenos A pesar De estar Hecho en el 2012 O sea Ya lleva 7 años Y La verdad Sigo viendo maravilloso Esto Vamos a usar la tirolesa Y tenemos que hablar Con Dennis Y yo creo que Después de hablar con Dennis Ahí nos quedamos Ya está Bien Enséñame el mapa Lo que sea un poquito Lo ves Gracias a la torre Ahora ves Todo lo que te interesa Saber Tiendas Aventuras La isla Te espera Y Como tú Jason Los vendedores Son de fuera Usarán las torres de radio Para hacer negocios Y te recompensarán Con armas Cada vez que liberes Una de ellas Un verdadero guerrero Debe cazar Es el orden natural De las cosas Mira el mapa Y elige tu terreno De caza No temas A tus instintos La sociedad Te enseñó a fracasar No la naturaleza Aquí Escucha Si quieres salvar A tus amigos Debes conocer la jungla Las pieles Y el cuero De los animales Te permitirán Llevar muchas armas Y equipo Si mezclas plantas Crearás medicinas Muy potentes Que te curarán Agudizarán tu percepción Y mucho más Ve Vuelve conmigo Cuando hayas dominado La jungla ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar A tus instintos Pues mira Mis instintos Me dicen Mi buen Dennis Que Aquí voy a dejar el video Nah bueno Vamos a ir Vamos a conseguir Un poquito de cosas Por aquí debe de haber algo Vamos a agarrar también Aquí hay una planta verde Y Pues con una pistola No podremos hacer nada Así que vamos a agarrar La metralleta Y con eso Dejemos el video Por aquí Entonces Por acá Estaba la tienda Ahí Ok Necesito Subfusiles No Era el pedazo ¿No? A ver Esta Ahí está Mi ven Mi ven Bueno Equipamos Lo ponemos En la única Rónora Que tenemos Vamos a ver Si podemos Personalizarla Cuando mira No Si conseguimos Un poquito más Podemos tener Ok Podemos conseguir Aquí debe de haber algo Algo Que me dé Dinerito Ajá Pues Tengo cosas Que puedo vender De las cajas Que he abierto Si consigo Solo 300 Ya tengo la mira Y Ya con eso Aquí dejamos El video Vamos a ver Este Vamos a vender Te vendo Esto 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 Bien Ahora Vamos a Refresa Salto Le damos En aceptar Equipamos Personalizamos Mira de color Rojo Equipamos Esto no Esto no Compramos Aceptamos Equipamos Y ya está Equipado Y Eso Esto Sería Todo Animales Cajite Estás en los puestos Ya tenía que se te hubiera olvidado Como conmigo Vamos por aquí A probar Estoy probando Deniz Ok ¿Crees que te voy a dar? Ten cuidado Tranquilo Tranquilo Ven Bueno Sin más Aquí dejaré El primer episodio De la serie Ya después Vamos a empezar Con lo que sería La Historia Principal Ahorita No más Es como Al inicio Lo que fue El tutorial Y todo Dejen su like Si quieren más Compartan Comenten Algo bonito Y nos vemos En el siguiente Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Suced端 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.